despega los brazos un poquito el cuerpo uno dos tres cuatro excelente, muy bien muy bien muy bien, ahí va usted a tener una bola pegada y lo hiciste muy bien mecánicamente ahora mucho la pierna delante ahí cuando vayas a la preparación del swing esa es la parada, cuando vayas a preparar que vas a retroceder con la barra de adelante hacia atrás, que ya vas a tirarle a la bola vas a empezar el movimiento completo de un solo no metas las manos no hagas la diagonal de las manos hacia atrás del hombro eso es lo que no puedes hacer, sino de esa posición exactamente despega un poquito los brazos atrás de las costillas del cuerpo bien, muy bien ahí, en esa posición de la parada antes de hacer la preparación, yo quiero que tú pienses es lo que tienes que hacer sobre todo en la posición de las manos que las manos no vayan en diagonal hacia atrás de la cabeza que la botella esbate venga de un solo para que el swing pueda ser más corto y más rápido ¿si me entiende? no tiene problema con el balance en la parada, no tiene problema el problema es la preparación y suelta para el desfile suelta los brazos arriba de la pelota excelente, muy bien ahí perfecto, muy bien acá con la rodilla atrás hacia adelante para que la cadera rote con más velocidad ahí muy bien muy bien ya tú verás que después no va a ver quien te tire pegado muy bien no te puedes perder el balance para atrás acuerda a ti excelente excelente aprieta bien la mano no la suelta nunca siempre termina con las dos manos no la suelta no la suelta